Hola a todos, hoy estamos aquí Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, estamos aquí en este día que es muy especial y vamos a hacer algo muy tremendo, no sé cómo decirlo bueno, hemos hecho una lista de todos los lugares en que vamos a ir a visitar en nuestra ciudad, aquí en Cali y no sé la cuestión es que cada uno de ustedes nos acompaña a visitar cada uno de estos lugares y vamos a ir grabando parte por parte todos esos bellos y maravillosos lugares de nuestra ciudad, ¿listo? entonces, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Adiós! Bueno, hola muchachos aquí estamos nuevamente hoy estamos en el La Vuelta del Cerezo La Vuelta del Cerezo, miren todo eso por Dios todo eso por Dios este es un lugar muy conocido así que les recomiendo que tienen que venir aquí ¿cierto amor? ¡Sí! ¡Oh por Dios! ¡Por acá! ¡Esto es sorprendente! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, yo creo que sí con el viento bueno ¡Hola a todos! estamos subimos un poquitico más ahora estamos en el kilómetro 18 como pueden apreciar pues aquí pasa, miren la neblina pasa al lado de nosotros ¿ves? y eso que es son las 12 creo que son las 12 a las 5 de la tarde todo está tapado en neblina entonces pues lo recomendable es si van a venir acá un saco ella sí fue inteligente se trajo un saco y yo no me traje nada vean vean cómo estoy y tengo un frío bueno entonces vamos a ver cómo son esas obleas de allá abajo vamos a ver cómo son vamos a ver cuál es el precio tiene merengues, postres ¿por qué la señorita aquí está antojada? ay yo me arreglo ¿me arreglo? ¿cuáles? ¿cuáles? bueno entonces ahorita nos vemos ahora ¿sí? ya cuando terminé chao se fue a calmar el antojo a ver cómo son esas obleas a ver qué le dice a ver a ver a ver a ver a ver a cómo a 4.500 a 4.000 y a 5.000 a el que quiera sí ese es bueno ahora tiene una cara de felicidad ¿qué vas a hacer ahora? a probar sí a ver qué sabe bueno determinado hay que probar merengor ¿eh? a ver chao mmm ¡mericioso! bueno nos vamos para el otro destino ¿eso? chao chao es un buen lugar es un buen lugar para un camping ¿cierto? ¿cierto? o que vivía Hugo mira toda la ciudad yo creo que estoy despelucado ¿cierto baby? de Abel Alcázar la ciudad de Santiago de Cali de todo esto bueno este es un lugar muy recomendable para venir así que tienen que venir acá ¿quién? ¿quién qué? ¿qué? di unas palabras no, pues que es muy chévere acá se pasa muy bueno en pareja ¿sí? venir en pareja a darse unos unos piquitos por ahí a recortarse desde el tirarse en ese pasto y dar vueltas bueno ahora sigue con su merengue comiendo que lo encontramos en el kilómetro 18 bueno este es un lugar muy recomendable para venir histórico y tienen que venir ¿listo? chao mmm 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 bueno, ahora sí ¿en dónde estamos, Bella? en Cristo Rey ¿por qué? demuéstramelo oh, santo cielos este es el fin mmm 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 de que se acabe el mundo ¿qué? dime que pienses por miento de que se acabe el mundo ¿qué? te amo ajajaja ay, tan cerquita jajaja bueno, ahí tenemos bueno, ahí tenemos esta es toda la ciudad esta no, una parte bueno, una parte esta igual esta vamos a hacer hacia allá esta la torre de Cali al lado del centro allá está el estadio por allá por allá está por allá está la plaza de toros y bueno etcétera etcétera ojo pues tienen que venir a esta ciudad sí sí tienen que conocer todos estos lugares y muchos más que faltan ahorita nos vamos a ir aquí ¿qué vas? está que bella la tienda bastante sobra bueno muchachos en este instante estamos en otro punto muy importante de la ciudad ya estamos un poquito uy, ya me siento un poquito cansado pero es San Antonio un lugar muy conocido en este momento bueno es que en estos días no ha llovido mucho por eso está todo como café y bueno esta es la ciudad otro punto muy importante de aquí muy conocido muy turístico entonces venga ¿tú qué dices? sí, venga también es para venir en pareja para venir en pareja esa pareja de ahí llevan dos horas y no se han despegado de ese celular ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho por esta juventud? no no